Hola amigas y amigos, en esta ocasión voy a hacer una revisión de la licuadora Oster Core modelo 6878-042 para quienes están pensando en adquirir una licuadora. Es una licuadora de 16 velocidades con jarra de vidrio. Podéis observar la base, el clásico sistema de las licuadoras Oster. En la parte de abajo se puede ver las aspas del ventilador del motor. El material del que está hecha la base pareciera que es metal, pero en realidad es plástico. A continuación tenemos el vaso, vidrio grueso con capacidad de 6 tazas, aproximadamente litro y medio. Ahora vamos a armar el vaso. Aquí tenéis el empaque. Estas son las aspas de acero inoxidable. Aquí está la base del vaso, es de plástico. Hay que enroscar. Ahora ya tenéis el vaso listo para licuar. Enseguida les presento la tapadera. Es de plástico flexible, pero bastante delgado para mi gusto. Podéis observar como se dobla fácilmente, inclusive si doblo se quedan las marcas. Estaba comprobando esta tapadera con las de hace algunos años y la calidad es pobre. Anteriormente eran de mucho mejor calidad. Debo confesar que la tapadera no me ha gustado. Estaba comprobando esta tapadera con la tapadera. Es plástico duro. Aquí está el cable algo corto y su respectivo enchufe. Se aprecia el control de velocidades van del botón blanco utilizado para picar hielo, que a su vez es el botón de apagado, hasta el resto de las velocidades que van de la 1 a la 7. Y moviendo este botón tenemos las velocidades más altas, de la 8 a la 14 respectivamente. Las dos que complementan esta máquina de 16 velocidades son las que se utilizan para picar hielo, como había mencionado anteriormente. Hay que probar como se escucha el motor. El botón de pulsos. Velocidad. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 ahora voy a hacer una prueba para ver cómo pica hielo colocar esta copa de hielitos y pulsar el botón blanco primero en velocidad baja enseguida cambiaría velocidad alta ¡Suscríbete al canal! y veis es así como queda los trozos no son uniformes pero ha cumplido con la primera prueba la siguiente prueba es la de licuar voy a hacer un licuado de tomate coloco los pedazos de tomate y agrego un poco de agua voy a probar a licuar con todas las velocidades de la licuadora y 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 para comprobar que se haya adecuado correctamente. Solo ha quedado un pequeño pedacito sin adecuar. Resumiendo el funcionamiento de esta adecuadora Oster. Es una buena adecuadora para quienes la usan del día a día. Ya, si sus requerimientos son mayores, pueden optar por una máquina de esta marca con mayor potencia. O bien, buscar en el mercado otra que se adapte mejor a sus necesidades. Gracias por ver el video. Espero y esta información te haya servido de utilidad. No olvides comentar. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!